Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No hay, no hay deber más urgente que el de saber ser agradecido. Hasta el dicho lo dice. Es de bien nacido ser agradecido. Amigas, amigos, en primer término, darle gracias a Dios por todas sus bondades, por comijarnos con su manto protector. Enseguida, darle gracias a la vida por todo, absolutamente todo, lo bueno y hasta lo malo que nos ha dado. Y tercero, darle gracias a todas aquellas personas que de una u otra forma han estado presentes en nuestras vidas, delante o detrás, pero siempre, siempre influyendo en que nuestra vida sea de lo mejor. Por ello, nuestro deber, nuestro deber más urgente es saber ser agradecidos.